En la colonia Eleodoro Hernández Loza, al oriente de Guadalajara, pues bueno, una riña campal se registró, aquí la información. Tras problemas de antaño, un par de vecinos se enfrentaron a golpes y posteriormente uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó al otro. La pelea vecinal se registró al oriente de Guadalajara, específicamente fue en el cruce de las calles Miguel Arroyo e Israel de la colonia Eleodoro Hernández Loza. La víctima recibió un disparo en el abdomen, por lo que fue trasladado de manera urgente hasta la Cruz Verde de Guadalajara, donde reportaron su estado de salud como reservado. Aunque no se saben con exactitud los problemas que tuvieron, según familiares de ambos indicaron que traían viejas rencillas entre sí. Y aunque el agresor está plenamente identificado, no se logró su detención. Para Imagen, Martín Patiño Segura.